Oye, mira que hay otra iguana más pequeña. ¿Cómo hace el pato? ¿Cómo hace el pato? ¿Cómo le sacude? Sacúdelo, sacúdelo como el pato. ¿Cómo hace el pato? 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 Y casi me cae en el pato. ¿Sí? Sí, mira. ¿Por aquí se puede tocar? ¿Algo se puede tocar en el pato? Pues, creo que más más adelante. Si es como el pato, si es como el pato, si es como el pato, ¿ equilibrium? ¿Cómo hace el pato? ¿Cómo hace el pato? ¿No? ¿Cómo hace el pato? No.